Kayshaun Davis apareció y destacó cuando anotó una sensacional victoria por knockout en el sexto asalto contra el excampeón José Pedraza en febrero. La destacada actuación del púgil de peso ligero Davis ahora ha preparado otra pelea contra Miguel Madueño el 6 de julio. La pelea será televisada por ESPN durante el campeonato de peso ligero del CMB, una defensa de Shakur Stevenson contra Artem Harudinian en el Prudation Center en Newark, New Jersey. Mientras que Pedraza tenía 35 años y se estaba desvaneciendo rápidamente, el contundente Madueño, que tiene 25 años como Davis, buscará estar a la altura de su apodo de explosivo cuando suba al ring su índice de knockouts del 90%. Él tiene poder y le gusta lanzar muchos golpes, pero pelearé de manera diferente y más inteligente. Es duro y viene a pelear. Será una pelea que agradará al público y terminará a mi favor. Nunca tengo problemas con la confianza. La pelea con Pedraza me enseñó mucho sobre mí. Me sentí mucho mejor con esa pelea. En cambio, me siento mal por Miguel, dijo Davis. Keishon cree que está listo para dar el salto después de solo 10 peleas y 3 años de carrera profesional. El medallista de plata de los Juegos Olímpicos de 2020 dijo que está listo para la máxima competición en las 135 y 140 libras. Davis está firmado contra Rank y tiene una lista saludable de posibles oponentes de pelea a considerar, en caso de verse bien al superar a Madueño. Entre los principales están Teófimo López Jr., Basilo Machenko, Emmanuel Navarrete y Raymond Murataya. Davis y Stevenson son amigos cercanos y han descartado la idea de pelear entre sí, mientras que Lomachenko parece estar decidido a pelear contra Yerbonta Davis. Una pelea entre Teófimo y yo se vendería en pay-per-view, dijo Kenshaw Davis, quien recientemente ha estado discutiendo con López. Estoy dispuesto a luchar en sus términos, se trata de que si quiere o no que la pelea se lleve a cabo. Mi nombre es definitivamente más grande, manifestó Davis.